En los próximos meses y años llegarán muchas inversiones al Estado, por lo cual es necesario estar alerta, afirmó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. El gobernador señaló que tanto la Fiscalía como la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajan ya en acciones en las que se requiere altísima confidencialidad. Asimismo, relató la serie de inversiones que se están dando en el Estado, entre ellos la construcción del puerto de Boca de Chile en Compostela y otras que ya vienen. Por ello, alertó sobre lo que en ocasiones traen las inversiones. Escuchemos. Esto es importante, yo le he dicho en la mesa de seguridad a todos los que diariamente nos reunimos, el Secretario Benito de los presentes, la Fiscalía, el Fiscal prioritariamente asiste, el Ejército Mexicano, la Marina, etcétera, que tenemos que seguirnos preparando para lo que está llegando y se va a incrementar en Nayarit. Porque así como llegan las inversiones, llegan los riesgos, llegan los riesgos y se empiezan ya no a pelear la inversión, sino a pelear las plazas. Y tenemos que estar a las 24 horas blindando a Nayarit por la sierra, blindando a Nayarit por el occidente, por la parte norte, por el mar. Tenemos que estar blindando. Es una situación de 24 horas, no dormir prácticamente y estar al pendiente de cualquier situación que se tenga o de manera inmediata. La policía estatal o como instituciones del Estado de Nayarit, la Fiscalía, estar actuando de manera inmediata y no dejar en la impunidad cualquier pérdida de vida que a nosotros nos interesa. Y es que con las inversiones también llegan los cobros de pisos, afirmó el gobernador, quien nuevamente giró instrucciones para blindar sus fronteras y con ello reforzar la seguridad en el Estado. Propondrá, dijo Navarro Quintero, el mando único. Escuchemos. ¿Qué les había comentado? Que voy a hacer la propuesta del Congreso sobre un mando único, en el que la policía estatal, animando a través del secretario, tenga las áreas de vigilancia y de prevención en todos los municipios del Estado. Las situaciones son de riesgo que yo valoro y yo quisiera, si algún día protesté, echarme a los hombros de Nayarit, yo quisiera también echarme a los hombros totalmente la seguridad del Estado. El gobernador Navarro Quintero fue más allá y señaló que hay municipios de mucho riesgo. Escuchemos. Todos los que están particularmente, particularmente en las zonas limítrofes de la sierra. Y ojalá hubiera candidatos y candidatas en un futuro con visión de Estado Nacional. En el que nos pusiéramos de acuerdo todos y quien se propusiera tuviera la garantía que va a ser el responsable del municipio y no se va a meter una campaña donde va a tener riesgos y tentaciones. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV Javier Santos.